Solo yo sé cómo llegué hasta acá, y también lo que me costó. Es empezar cada día de nuevo, es esa rutina que nadie ve. Tener un objetivo y no pensar en otra cosa. Quiero ser cada vez mejor, y aunque me digan que es imposible, yo sigo adelante. Porque la actitud es la que hace la diferencia para lograr mis metas. En la vida y en el deporte tenés victorias, pero también derrotas. Todas son experiencias, y así sí, estás preparado para lo que viene. Tenés que exigirte al máximo, porque el que tengas enfrente no va a ser menos. No hay ningún desafío al que le ganes así nomás. Si no hay una preparación, no podés. Dentro de la cancha, sentite más grande que él. Y hay algo que es importante. El deporte es cuerpo y cabeza. Si no van juntos, no rompés ningún límite, porque solo depende de vos. Así que, prepárate. Preparate para superarte. Preparate para superarte. Preparate para superarte.